A través del trabajo humanitario de la Cruz Roja Colombiana seccional Nariño y con el acompañamiento de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo, llegamos al municipio de La Cruz, donde 200 familias afectadas por la temporada de lluvias recibieron kits de alimentos y acero. Nos encontramos el día de hoy en el municipio de La Cruz, Nariño, en compañía de la Cruz Roja Colombiana. Un agradecimiento especial a la Cruz Roja por el aporte tan importante. Son 200 kits de mercado y kits de aseo para 200 familias que fueron afectadas este año por las lluvias aquí en el municipio de La Cruz. Un agradecimiento inmenso a esta cooperación. Y seguimos gestionando. Estamos a la espera de las ayudas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Nosotros como gobernación también hemos apoyado a varios municipios con ayudas humanitarias y seguimos con esta labor de apoyar a estas familias en todo el tema humanitario. En el municipio de La Cruz se juntaron cerca de 800 familias y hemos comenzado pues la gobernación ya trajo algunas ayudas en días pasados. Hoy traemos aquí con la unidad, con la Cruz Roja y aspiramos más adelante llegar con las ayudas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El día 8 de abril el municipio realiza la declaratoria de calamidad pública en virtud de las múltiples afectaciones que sufrimos en diferentes sectores. Resaltar la gestión que ha hecho la dirección administrativa en cabeza del Dr. Jader. Hemos subido un registro de alrededor de 1.200 familias al Registro Único Nacional de Agnificados. Bueno, nosotros con nuestro mandato institucional de prevenir y aliviar el sufrimiento humano y de articularnos con los poderes públicos hemos venido realizando diferentes acciones desde el año pasado para buscar a través de los donantes y las personas que tengan la posibilidad de apoyar este tipo de entregas poder llegar a más municipios. Sabemos que el departamento de Nareño ha sido afectado por más de 19 meses continuos en lluvias, sin embargo nuestras acciones siguen siendo de manera constante buscando la cooperación para poder apoyar a las personas que han sido afectadas por las lluvias. Bueno, nosotros entregamos unos kits básicamente de alimentación que esperamos pues las personas cubran para un núcleo familiar de alrededor de 4 o 5 personas donde pues pueden encontrar kits de alimentos básicos, no perecederos principalmente, que suplen esas necesidades iniciales al momento pues de haber sido afectados por la temporada de lluvias. Con mi morera se vio afectada con derrumbes, con derrumbos en la vía, derrumbes en viviendas, cultivos y todo pues está hecho, es un desastre, la vereda de Latico. Pues yo le agradezco a la gobernación, a la Cruz Roja, también a la administración por esta gestión y Dios le pague pues a la gobernación, a la Cruz Roja que nos han tenido en cuenta, a esta vereda de Latico que estuvimos también 15 días incomunicados. Estas ayudas pues son muy bienvenidas porque pues la vereda de Latico es una gente muy vulnerable. Gracias. Gracias.